La cuestión edilicia, la problemática relacionada con las partidas de comedor, que acá les quiero mostrar cuál es el monto que hoy tienen las partidas de comedor de acuerdo a dos decretos, un decreto del año 2016 y el decreto del año 2017, por el cual se fija para comedores escolares en escuelas primarias el monto de 9 pesos con 77 y el monto para refrigerio, esto es el desayuno o la merienda en el caso que así sea, con 2 pesos con 53 centavos, esto es el valor actual de las partidas de comedor y que obviamente es parte del reclamo que nosotros le estamos haciendo al gobierno de la provincia.